Bueno, yo creo, mi respuesta es que la prioridad es el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Para un docente como tal, pero el cumplimiento de los protocolos es algo que vamos a tener que internalizar y cumplir sí o sí. Y nosotros como institución, aunque tenemos una sede educativa, una infraestructura, digamos así, de primer nivel en el megacolegio Los Nogales de Montería, ante la magnitud de la pandemia y de esta enfermedad, obviamente vemos muy difícil cumplimiento de esos protocolos, ¿no? Es por eso que, en primer lugar, nosotros queremos atender la opinión de los padres de familia, que claramente, como hemos visto en el programa de hoy con la participación del padre de familia de la institución Antonio Nariño, y lo que a través de los medios de comunicación, las asociaciones de padres de familia, se ha escuchado, es que no estarían dispuestos a enviar a los niños a clases, ¿cierto? Yo estuve revisando un borrador de la Secretaría de Educación de Medellín sobre un posible protocolo de seguridad, y es cierto que para docentes, para los directivos docentes de las instituciones, se nos cargan de un gran compromiso en cuanto al cumplimiento, en cuanto al diseño y al cumplimiento de dichos protocolos, ¿cierto? Y yo ahí me hago una gran pregunta. Las instituciones educativas, docentes, personal que hace parte de ellas, docentes y directivos docentes, una vez entra o recibimos a un estudiante, nos convertimos en responsable de ellos, tenemos una posición de garante, y digamos que es muy difícil en estas circunstancias, primero, asumir dicha posición con la magnitud de esta enfermedad, y segundo, con el contexto mismo de las instituciones, ya sea que instituciones que tengan infraestructuras en muy precarias condiciones o instituciones que cuentan con infraestructuras como la de nuestro colegio, pero que aún así se quedan cortos, o no es suficiente para garantizar el cumplimiento del protocolo a un 100%. Entonces, también es una responsabilidad muy grande que nos están cargando, o que nos pretende cargar el gobierno nacional, como docentes y como directivos docentes, asumir una responsabilidad que muy probablemente va a quedar fuera de nuestras posibilidades, de nuestro alcance. He leído la participación de muchos padres aquí en el Facebook Live, y muchos tienen la inquietud, cómo vamos a controlar a los niños, no solamente en el aula, que como lo señaló el padre de familia, es el ambiente propicio para un contagio, sino también cómo se van a desarrollar los recreos, cómo prevenimos que no haya contacto cercano entre ellos. Y, al fin y al cabo, estamos hablando de niños, de niños, niñas, de adolescentes, que es muy difícil el cumplimiento, digamos, de ese distanciamiento social. Entonces, son interrogantes muy grandes que creo que el gobierno nacional debe tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Y, como institución, nosotros seguiremos fortaleciendo nuestros procesos de virtualidad, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia, pero también estaremos prestos para ir preparando un posible regreso, aunque lo veamos muy en el largo plazo. Bueno,